En general, lo acaba de decir José, creemos que la vacunación es la mejor medida para solucionar esta situación de pandemia. Y por tanto, teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, que sí que es verdad que los enfermos autoinmunes, aunque es probable que no sean un grupo especialmente de riesgo, sí que lo acaban siendo, la idea sería que pacientes con enfermedad autoinmune, sea sistémica o sea órgano específica, recibieran la vacuna. Es verdad que según los tratamientos, la respuesta de anticuerpos puede ser menor, pero en cualquier caso es mejor tener pocos anticuerpos que no tener. Es mejor tener un poquito de defensas frente al virus que no tener, porque esto sí que se ha demostrado que es un factor que puede influir a la hora de, si me contagio con el virus, pasarlo en casa sintomático con poca fiebre o tener que ingresar en el hospital y desafortunadamente en un porcentaje de casos que no es alto, pero que existe, tener que ingresar en una UCI y algunos pacientes desafortunadamente han fallecido.